¿Qué es la Aru? El doctor Pablo Servino. Bueno, buenos días. Ante que nada los saludos y el gusto de estar acá en esta inauguración. Poco se nos hizo tarde hoy, llegamos ya un poquito después de horas previstas. El motivo creo que fue importante, tuvimos una reunión previa a partir de dos y media con el presidente de la República, el doctor Pablo Vázquez. Por lo tanto, bueno, no hubo más remedio que pedir que nos esperaran un poco, ¿no? Y ya entrando a la reunión, comentarle que durante 45 minutos estuvimos intercambiando ideas, opiniones, opciones, realidades. Concurrimos con el contador de la Asociación Rural, Ingeniero Carlos Palma y con el segundo vicepresidente, Ingeniero García Pintos. Yo diría que fue una muy buena reunión, muy abierta, en donde lo fundamental fue ponernos a la orden, ¿no? Creo que ese era un poco el objetivo de esto, es hacerle saber al presidente de que la Asociación Rural, como siempre ha estado, toda la vida desde sus 140 años, a la orden de los gobiernos para poder hacernos con mayor aporte desde el propio campo, con los pies en la tierra propiamente, de forma de poder hacer llegar nuestras inquietudes, necesidades y, bueno, y reclamos cuando sí corresponde, de forma de que podamos entenderlo de la mejor manera. Como digo, fue una reunión muy agradable, muy amena, en donde notamos una clara disposición del presidente Vázquez en aceptar este diálogo, esta apertura, la manera de poder interactuar de la mejor forma en aras del bienestar económico del país y, lógicamente, también que le hicimos algunos planteos, ¿no?, en cuanto al difícil momento que estamos empezando a sentir ya que nos viene apretando desde el punto de vista productivo, desde hace dos o tres años, es una realidad. Pero el mensaje concretamente es ese. Creo que fue positivo, un saldo interesante, quedamos con la disposición de volvernos a reunir cuando haga falta y creo que un país como las características de Uruguay, por su dimensión, es absolutamente fundamental de que se entiendan sus dirigentes, sus bernantes, sino de otra manera va a ser muy difícil poder salir adelante y creo que dentro de ese panorama, alertar de los puntos que hoy por hoy nos están afligiendo, nos están preocupando, le dejamos un documento acorde a esos planteos, es la manera de evitar que esto se pueda hacer crítico y que genere mayores dificultades en el futuro. Pero ese es otro tema. El día de hoy es un día de gran alegría para la asociación rural. En primer lugar quiero saludar a los delegados de la Intendencia, tanto de Intendencia Montevideo como de Intendencia Canelones, que nos están acompañando a la vez más en este emprendimiento, que ya hace el sexto año de lo que yo diría una feliz idea, que fue el poder potenciar, desarrollar este predio, este hermoso predio que la asociación rural tiene, que lo teníamos un poco abandonado, por distintos motivos, y hoy por hoy creo que año a año se renueva, ese realmente es un reflejo de esfuerzo, de trabajo, de un montón de gente, mucha gente, empezando por los funcionarios de ARU, y que más allá de eso creo que también es, desde el punto de vista más amplio, es una gran complementación con lo que es la tradicional ESPO Prado, donde es una exposición ganadera, en la cual la asociación rural vive organizándose tantos años, y con este otro perfil se busca complementar, como decía, con todo lo que refiere al trabajo de grupo familiar, a la horticultura, a la granja, y sobre todo, lógicamente también la validación de tecnologías, creo que hay una gran apuesta en ese sentido de parte de la asociación rural, tecnologías tanto desde el punto de vista del sorbo vegetal, como nos han venido acompañando desde el principio, rise of pass, y seguramente ejemplos en ese sentido, y también técnicas ganaderas, intensivas básicamente, que entendemos son absolutamente fundamentales para que Uruguay siga siendo un proveedor de alimentos de alta calidad, acorde a las exigencias cada vez mayores de nuestros, bueno, demandantes, que ya lo hemos tenido claro a través del último Congreso de Interacción de la Cámara de Punta del Este, de qué es lo que buscan, ¿no? Buscan transparencia, buscan confianza, buscan credibilidad en el sector, y nosotros en Uruguay eso a Dios gracias lo hemos trabajado mucho y muy bien. Por lo tanto, creo que, como dije antes, hoy es un día de alegría, de gran expectativa, tenemos plena confianza en que se va a desarrollar esto de la mejor forma, y bueno, aprovecho entonces a saludar a todos los que han hecho posible este esfuerzo, a la prensa, por supuesto, que siempre acompaña de la mejor manera, y bueno, creo que ahora, un poquito, este, para hablar, para... Tranquilo, para terminar y... Bueno, de parte de mí entonces los saludos, el agradecimiento además de tenerlos presentes, y el compromiso de que este predio de la coalición de Lilla va a seguir creciendo, se va a seguir potenciando, y para eso, lógicamente, que necesitamos el apoyo de todos y cada uno en su sector. Hay que hablar también del apoyo de las gremiales, de la asociación rural, que apoyan, que participan efectivamente de esta muestra, y que, bueno, que muchos lo reconocemos. Así que a todos, a los funcionarios que hacen posible esto, a las muchas gracias, y a todos ustedes por estar acá, y por estar presentes, bueno, dentro de prácticamente un mes, un mes y algo, cuando esto se desarrolle, y gusto poderlo recibir nuevamente. Muchas gracias. La Intendencia Municipal de Montevideo ha sido un aporte y un apoyo fundamental para que siga siendo, para que siga existiendo y para que siga creciendo, y es por ello que hoy vamos a darle la palabra, que tenemos aquí su presencia, al Secretario General de la Intendencia de Montevideo, Fernando Lopich. Bueno, buenos días a todas y a todos. Es para nosotros un gusto, nosotros hace mucho tiempo que tenemos mucha relación con la asociación rural, sea por el predio de la rural y por este evento. El Intendente no ha podido venir, creo que ha venido todos los años, el año pasado estuvo, pero va a estar en la exposición, así que vamos a acompañar este evento. Y bueno, vamos a estar presentes, ustedes saben ahora, nosotros que tenemos, están acá en la exposición. Tenemos a Tresor, que ustedes saben que es una... donde hacemos abono orgánico a partir de desechos de 15.000 toneladas por año de desechos, donde hacemos abono orgánico y que además fue la primera actividad de la Intendencia en 2004 que certificamos en ese momento por las ISO 9001 y ahora estamos para renovar por las 2015. Yo les comentaba que además estamos en este momento metiendo el acelerador para sacar la unidad alimentaria de acá. Hemos terminado las distintas consultoras que tienen, tenemos pronto las licitaciones y como ustedes saben, es el traslado del mercado modelo para todo el terreno que hay en Camino Pérez. Para eso necesitamos algunas modificaciones, por ejemplo, tenemos que pedirle al Parlamento una modificación respecto del tema de la posibilidad de que el fideicomiso pueda tener 30 años y además tenemos que pedirle a la Junta Departamental la posibilidad de ceder el terreno a la Intendencia a la Comisión Administradora. Cumplido eso, sacamos la licitación. La idea es para todo lo que es la actividad hortícola-frutícola del país. Ustedes saben que acá se comercializa el 90% de las frutas y verduras que se producen. Es muy importante para Canelones, es muy importante para Monterrey, es muy importante para toda la zona de Salto. Y es una inversión, además, que anda en los 150 millones de dólares. Es decir, es un cambio sustancial para el tema del desarrollo de la ciudad. Es decir, esto va permitiendo traer cargas pesadas de camiones a Montevideo. Y además nos va a permitir, en última instancia, también poner a la Intendencia esos terrenos del mercado modelo como parte de esta negociación y que se pueda desarrollar fundamentalmente vivienda. Y ahí, el viejo Galpón, el Intendente, tiene intenciones de buscar alguna forma de microemprendimientos en la parte informática que Montevideo necesitaría también un lugar. Por tanto, digamos, para nosotros es una hora vital, insisto, creo que es vital para el país, vital para la zona. Y estamos metiendo toda la energía para que este año mismo pueda salir. Y recién me contaba el presidente que cuando creó con el presidente le decía que venía el presidente español. Nosotros estuvimos trabajando con Marcasa este tema. La consultoría fue con Marcasa, que es justamente los mercados españoles que están, después está Marca Madrid, en cada ciudad hay uno, pero la organización que depende del Ministerio de Generalidad y Agricultura y del Ministerio de Economía Español ha estado trabajando con nosotros y está muy interesado. Y espero que la venida del presidente español también nos permita determinar este proceso que hemos iniciado con ellos. Así que, una alegría que esto se realice, el apoyo nuestro, y tendrán al Intendente entonces cuando le hagan las posiciones presentes acá. Así que, muchas gracias.